Eso es... Delio, si no es un político, es un empresario. Eso es, espérate, porque acuérdate que estamos hablando de dos ámbitos, estamos hablando del criollo y del internacional. Eso es en el ámbito de los criollos. Esto tiene que ver con los criollos. No, no es criollo, es Delio. No es criollo. Pero espérate, espérate. Delio no es. Espérate. Y va a tomar, como decir, ese espacio. No puede ser... No, no puede ser... No puede ser... Que se siente solo y desprotegido. Ya ella dijo que en Venezuela... Ya la carta le dijeron a ella que en Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están contentos con la que ella... ¿Qué relación podría tener esa mujer con la actual presidenta de México? Cuidado. No, pero... No, pero hay que estar preguntando. Esta mujer está sola. Una reina me trae a la mente una presidenta, que te digo. No, es una persona que está totalmente vinculada, estuvo vinculada con él. Uh... Ok. Entonces se manifiesta ahora sola. Es como que ella quisiera tratar en lo posible de conllevar parte de lo que tiene que ver con ese trabajo que él hizo. Es que esa pregunta que tú haces muy... Bueno, que en verdad metieron todos estos años tantas... Sin que las autoridades pudieran notar por dónde era que entraban. Y para cuando descubrían una ruta, ya tenían otras que las reemplazaban. Se manejaron... Por eso es que le decían al... Y fíjate que se manejaron totalmente siempre bajo perfil. Los Estados Unidos no tuvo que ver con esto. ¿Tú crees que tus cartas puedan decirte cuál será o cómo será el final del... A pesar de la captura del más importante capo de todos los tiempos en la historia, el mundillo de la venta de sustancias ilícitas, hay cosas que no quedan muy claras. Y esto no debería sorprendernos, porque cuando usted llega a ese nivel no lo hace solo. Lo hace contando con la complicidad de políticos de distintos países e incluso, y esto no sería nuevo, con la complicidad de elementos internos en las principales agencias de información en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en esta ocasión, tratándose del tema del mayo, lo primero que voy a hacer es solicitarle que se amarre a su silla, porque el abordaje que vamos a hacer sobre este tema es el más peculiar y sin quizás el más interesante de todos. Delio Medina, de Titico RD en YouTube, un servidor a Neudi Santos, junto a la vidente Soraya Santana. Vamos a explorar el tema del mayo. Sí, el señor Zambada, a través del mundo de la clarividencia por parte de ella y a través del mundo del raciocinio, la reflexión y el análisis que corresponde a Delio Medina y a un servidor. Así que, de inmediato, la primera pregunta que tenemos que hacerle a Soraya Santana es sobre quizás el tema más comentado, por lo menos en México, aunque este asunto vamos a expandirlo a otros países de América Latina y también Soraya a Estados Unidos. Donald Trump, Kamala Harris, en fin, y más adelante les explico por qué. Soraya, se ha hablado mucho de una relación peculiar entre Ismael, el MZ, el M Grande, como le decían, y específicamente el hoy expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cariñosamente conocido como ANLO. Se ha dicho que la relación entre ellos va más allá de los simples acuerdos. Se dice que son amigos, oye bien Soraya, que son amigos y que se han visto en múltiples ocasiones. Pero además se ha dicho que Andrés Manuel López Obrador respeta la figura del mayo. No hay nadie que haya dicho a ciencia cierta que eso es así, pero se ha planteado eso. ¿Qué te dicen las cartas sobre eso? ¿Es cierto o es mentira? Existe una relación humana poderosa entre Andrés Manuel López Obrador y el mayo. Fíjate que aquí se manifiesta lo que es la parte de López Obrador, donde se maneja él como una persona bajo perfil. Una persona que maneja estas situaciones totalmente bajo perfil. Aquí hay una situación de codicia, de dinero y de poder, donde muchas veces hay ciertas manipulaciones. Existe entre ellos una amistad a nivel económico o una amistad que es donde existe el respeto hacia el otro. Fíjate que ahí se maneja lo que es la parte de la generosidad. Yo estoy contigo, me manejo bajo perfil, soy generoso, pero se puede manejar más adelante como un respeto, porque se puede manejar las traiciones. O sea, esta persona no está en la capacidad o no va a traicionarlo por situaciones que tienen que ver con codicia, dinero y poder. De lo que tú has dicho, antes de continuar contigo, se desprenden dos cosas de lo que tú has dicho. Que sí, que existe una relación personal entre el mayo y Andrés Manuel López Obrador, y lo otro es respeto, no temor, respeto. Es un respeto, porque fíjate, aquí se mueve todo lo que tiene que ver con un patrimonio. El patrimonio, ¿el patrimonio qué es? Bienes, dinero, poder. Pero se manifiesta como que yo estoy en mi lado, tú estás en el tuyo. Ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo. O sea, como que todo lo vamos a hacer bajo perfil. Pero existe esa situación allí que tiene que ver con el respeto de cada quien. Aquí aparece la ruptura, cosas que se terminan, que en este momento hay un bloqueo energéticamente con estas dos personas, porque él ya no está. Está en ruptura, está como quien dice, tomado de la mano, ¿verdad? Y están en situaciones de ayuda. Es como que te pido ayuda, no te la puedo dar ahora porque no es conveniente, pero se maneja totalmente bajo perfil. Pero también de lo que tú has planteado, se desprende que, y esto es interesante, que Andrés Manuel López Obrador no traicionó al Mayo y no colaboró en lo más mínimo de cara a su captura o secuestro, como se plantea. No, aquí se ve que no te traiciono. Aquí hay una situación que no es de traiciones. No te puedo traicionar precisamente porque tenemos vínculos que tienen que ver con el patrimonio, asuntos que tienen que ver con negociaciones, dinero de por medio. Se han manejado los dos bajo perfil. Bueno, vamos con Delio Medina, de Titico Redé. También noté cierta similitud entre esa relación entre patrimonio y respeto con las mafias famosas sicilianas, época de Al Capone, a donde se respetaban diferentes bandos que competían en una misma ciudad solamente por no echar a perder el negocio. Si hacemos una guerra, perjudicamos el negocio porque llamamos la atención de la justicia. Entonces, ese manejo de bajo perfil, de alguna manera, según le muestran las cartas, está relacionado con organismos extranjeros, como la DEA, por ejemplo. La intención de este negocio, de este vamos a llevarnos bien, está relacionado con una autoridad super territorial. Esto tiene que ver con lo que pregunta. Gente del extranjero. Situaciones que se manejan oculto, cosas ocultas, muy bajo perfil también con personas del extranjero. No están vinculadas directamente, sino indirectamente. ¿Ok? Hay otras cosas que están allí, que se manejan con partes laborales, que tienen que ver con la parte económica, pero no de una manera directa. O sea, tú estás allí, yo me puedo manejar contigo, pero hay otros organismos que pueden estar manejándose de allí. Ok, vámonos internamente al cartel como tal, la poderosa organización que rige Sinaloa. Para algunos ha sido una sorpresa, honestamente para mí no, el onslaught que se está dando ahora mismo en Sinaloa, en donde hay un enfrentamiento de etos canibalistas. Es decir, si usted mira eso desde fuera, usted se dice, no, pero se están acabando, se están destruyendo entre sí. Y aquí tenemos ahora ya que ver dos cosas, Delio. Y es el hecho de que el cartel era tan, pero tan, pero tan grande que cualquier fracción que le toque, por ejemplo, a Juancito Pérez, no deja de ser económicamente deseable. Y usted dirá, guau, pero ¿cómo aglutinar algo tan grande? Y la respuesta básica, Soraya, Delio, es que, bueno, solamente una figura de la dimensión del mayo podía aglutinar todo eso. ¿Quién más indicado que él? 60 años en el negocio. Estuvo detrás de la conformación del de Guadalajara con Félix Gallardo, el padrino, Miguel Ángel, y con Rafael Caro Quintero. Y luego estuvo también detrás de la conformación del de Juárez. Entonces, ¿quién mejor que él para ser el único ente de respeto ante el cual todos vieran más arriba, incluyendo desde luego el Chapo? Pero una vez capturado, se crea un vacío. Nadie puede llenar ese vacío. Nadie puede llenarlo. Entonces, como es un asunto tan grande, ah, pero yo quiero lo mío. Yo quiero independencia. Yo quiero autonomía. Juancito Pérez quiere su lado y manejalo él. Cayó Roma. Los hijos del... Eso mismo. Los hijos de los que quedan, los familiares del Chapo que quedan, quieren manejar su parcela. Entonces, hay una violencia ahora en Sinaloa. Y yo te pregunto a ti, y le pregunto a las cartas, o a tus cartas, ¿cómo va a parar eso? ¿De qué manera va a terminar la violencia en Sinaloa? En una manipulación. No entiendo, honestamente. Ahí hay una manipulación que tiene que ver con todo lo que andas preguntando. Fíjate que se manejan con cautela, mucha precaución, tratando de hablar las comunicaciones que tienen que ver con que grupos, personas que se van a agrupar, personas que se van a estar moviendo de un lado a otro, pero con mucha manipulación. Ahí va a haber situaciones que van a ser como, congraciadamente, negativas para poder canalizar lo que tiene que ver con bajar la guardia entre ellos, pero se va a manifestar la ayuda para poder manejar uno solo. Manejar uno solo. Es como que yo voy a conglomerarme con un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo aquí, un grupo allá, y de esos grupos va a salir un líder. Un líder. Sí, eso me parece como una reestructuración general. Lo que me hace pensar que dentro hay dos facciones que están compitiendo ahora. Son varias, Delio. Son múltiples. No, no, no. Son múltiples. Pueden haber muchos, mira, pueden haber muchos candidatos en una boleta, pero siempre sabemos que hay dos candidatos favoritos. A eso es que me refiero. O dos con mayor posibilidad. hay dos poderes, dos poderes extraordinarios que están tratando de tomar el control. Es lo que yo detecto de ahí. Ahora, lo que me queda aún con la duda que me gustaría preguntar a las cartas, creo que ya tiene la respuesta. Pero a la pregunta, pero a la pregunta. No, ya tiene la respuesta. Pero hazlo. Es muy simple, muy simple. Tenemos dos caciques que están peleando por eso. El asunto es que con un cambio de gobierno, fíjate que no tenemos guerra en este momento. Mientras tanto, en otros países que también manejan el mismo tipo de sustancia que ellos tienen, hay otro tipo de problema político. La intención que yo estoy viendo aquí es que tenemos a un criollo que quiere tomar el control y a un extranjero que está tratando de tomar el control o una influencia extranjera que intenta tomar el control. Extranjera. Lo que pasa es que yo te iba a preguntar, Soraya, si esa pregunta que voy a hacer es clave. Atención. Y sé que las personas que están empapadas de este tema sabrán por dónde voy con esta pregunta. Soraya, esa persona que tú dices que va a terminar con el control o que te dicen las cartas de esa poderosa organización es una persona que ya está en la organización o es un elemento mexicano, ojo con eso, que viene de otro lugar. Vamos a ver. Mira, aquí se van a conformar nuevamente personas que se van a mover de un lugar a otro. ¿Ok? Vamos a ver. Ocho. Se movieron. Se movieron solas. Sí, se movieron. Mira, personas que se van a mover, mudanzas, cambios, traslados, se van a mover de un sitio a otro, para poder llegar a acuerdos con respecto a lo que es la parte comercial. Ahí se van a mover personas de un lado del extranjero donde van a llegar a acuerdos que tienen que ver con ello. Va a haber una especie de una batalla, una lucha dentro de ese mismo contexto para poder llegar a tener ese solo líder. Pero este líder se va a mover prontamente. Pero lo que quiero saber, si la carta te dicen es si viene de dentro del cartel o es un mexicano que viene de fuera. De fuera. Tiene que ver con personas de afuera porque se va a mover de un sitio a otro. Él está afuera, no está adentro. Bueno, aquí voy a especular un poco. Si es de fuera, ahora mismo, el capo que está forzando para tomar el control y llenar el vacío insustituible del mayo es el mencho. Habría que ver si el mencho está en la disposición de hacer algún acuerdo con los elementos más potables. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Garra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Del cartel. Habría que ver eso. Pero hay que decir que el Mencho hizo una fiesta grandilocuente, cornocopiosa, tras la caída. Una celebración. No sé si lo supiste, si viste el video. Tiró la casa por la venta. Tras la captura del Mayo. ¿Sabes qué? Hace un tiempocito atrás el Mencho le dijo al Mayo, voy para Sinaloa. Y el Mayo le mandó a decir, bueno, tú puedes entrar. Tú puedes entrar. Ahora, yo no creo que tú salgas. O sea, tú puedes entrar. Ahora, yo no creo que tú salgas. Lo que no te garantizo es la salida. Exacto. Pero fíjate que las personas se van a empezar a mover. Por supuesto. Y una pregunta que yo quisiera hacerle a las cartas es, ¿tiene apoyo de algún otro gobierno, alguna otra autoridad gubernamental o territorial? ¿Pero quién? Esa persona, no, porque tú especulaste. Esa persona que llega desde el extranjero, ¿tiene algún apoyo gubernamental o nacional o de alguna autoridad extranjera? Aquí hay otra vez nuevamente personas del extranjero donde hay muchas asesorías. Están buscando asesorías de cómo moverse con una situación y otra. Fíjate que hay muchos pensamientos que están ya alrededor donde está la justicia, asuntos legales. Esto es para ellos. Indistintamente, fíjate que aquí se mueve mucho dinero, codicia, dinero, poder, grandes manifiestos. Aquí está esa persona que se va a mover para tratar en lo posible de llegar a acuerdos con este tipo de gente del extranjero que tienen que ver con asuntos legales, gobiernos. Ok, pero mira, ahora que ella habla de aces de... Pero fíjate que hay una situación en este momento de mucha desesperación dentro del mismo entorno porque hay cosas que... Hay una traición que se movió con esta persona. Hay una persona que lo traiciona, él se siente desprotegido y solo y fíjate que tiene que ver con una constancia y una perseverancia de una persona que hablaba mucho con él que tuviese cuidado y era una mujer, una mujer cerca de él. Y esta persona va a mediar para que las cosas se puedan llegar a acuerdos y no él pierda el control. Ok, mira, de lo que tú planteas se desprenden varias cosas reveladoras. La primera es que cuando hablas de asesoría o cuando las cartas te hablan de asesoría, eso, óyeme, indiscutible, irrefutable es que se trata de la relación de poder que se da, por ejemplo, entre la DEA y el gobierno mexicano, entre el Departamento de Estado y el gobierno mexicano, entre el Departamento de Justicia y el gobierno mexicano. Allá aparece la justicia, asuntos de gobierno legales. O sea, cada quien despachando por su lado cómo tiene que manejarse el gobierno, pero también hablaste de negociaciones. esas asesorías y esas negociaciones, ahí a mí no me cabe duda que básicamente el tema es, miren, el hombre dijo esto, tan, 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 habló de fulano, tan, 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 entonces, díganme, ese díganme, los tenemos, los tenemos, tienen que bailar nuestro vals, sí o sí. Es eso lo que ya está diciendo ahí. Recuerda, Neudi, que hay dos candidatos principales, dos favoritos, en esta contienda. Uno, que su relación es internacional, porque este es donde viene, y el otro que es el interno. Para el interno, sí, eso que tú planteas es perfecto, pero el internacional, a mí me suena más a la asesoría de los principales productores de América, ahí podríamos mencionar a un señor cabello, quizá, y a una, a un ejército delincuencial que se ha quedado sin cabezas, como es las maras salvadoreñas, que son fuentes de soldado grandes. Vamos para allá en breve, porque ella dijo también dos cosas, ella dijo, y esto es, esto es impensable, esto uno no lo puede imaginar tratándose de una figura como el mayo, ella dijo que el mayo se siente solo y desprotegido, eso es inaudito, tú no solías vincular las palabras para solos conceptos, ¿cómo fue que tú dijiste? Tú dijiste, repíteme el término que tú usaste, él se siente solo, aislado, desprotegido, tú no, no hay forma en la que tú pudieses conceptualmente hablando decir la palabra mayo, mayo y desprotegido en una misma oración, eso es como que a ti no te hacía sentido, eso es como que, eso era como una disonancia cognitiva, mayo desprotegido en una misma oración, imposible, imposible, hasta ahora. Tú dijiste que cayó Roma, pero hasta ahora. ¿Recuerdas que le pasó a Julio César? Exacto, tú no puedes pensar de que no pueden ocurrir ciertas cosas, en ciertos momentos sí era así, él se siente en el aire, ahora, esa persona que se manifiesta allí, en ese reencuentro que tiene que ver con estas dos personas relevantemente, ya que ustedes están metidos en esto, aquí me aparecen herencias, personas que ya saben de esto, o sea, yo te voy a heredar a ti esto que yo tengo, no es familia, no es familia, ¿quiénes son los que van a heredar el poder de que él quiere manejar allí? Repite eso, que no es familia, no es familia, eso es muy interesante, porque tenemos también Solaya a dos familias, perdona, tenemos a dos familias que están también peleando, que son los remanentes filogenéticos del Chapo y los remanentes filogenéticos del Mayo, o sea, hijos, nietos, Vicentillo, que vuelve pronto, bla, 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 o sea, tenemos dos familias enfrentadas, aquí está la herencia, yo te voy a dejar, tú has dicho, y esto es grave, tú has dicho que ninguno de ellos, ni la gente del Chapito, o del Chapo, perdón, ni la gente del Mayo van a ser los herederos de lo que quede del cartel de Sinaloa, es una primicia. Yo me he quedado sin teoría porque toda la mía se basaba en eso. Pero fíjate que aquí no, aquí hay una situación totalmente adversa, viene una persona de afuera que va a tomar el designio de grupo, pero va a heredar algo que ya está allí, o sea, es como una persona del pasado, una persona que está relevantemente del pasado y va a tomar como decir ese espacio. No puede ser Caro Quintero, no, no puede ser Caro Quintero, no puede ser, es una persona de afuera, una persona del pasado que va a retomar esas situaciones como una herencia. Caro Quintero, cuando finalmente logra salir de prisión, lo primero que hace es encontrar, vamos por parte, lo primero que hace es ir donde el mayo para que le dé protección. Se dice que él comenzó otra vez en el negocio desde cero, oigan eso, pero luego Caro Quintero se le desaparece al mayo, se le zapatea y a este segundo, no sé si las autoridades mexicanas tienen el paradero exacto del señor Rafael, el Rafael que todos conocen con el apellido Caro Quintero. Entonces, cuando tú me dices a mí que es un amigo del pasado, yo honestamente solo pienso en Caro Quintero y no sé si, pero no puedo aseverar que sea él. Y se convierte en príncipe, adeudio. No, porque además está muy viejo Caro Quintero también. Pero acuérdate que son herederos, son heredas que se manifiestan allí. Pero bueno, entonces, ahora vamos. Y fíjate que es una situación que se va a manejar con ciertas dificultades que hay en este momento, pero al final con cautela, precaución, van a lograr el objetivo y es gente del extranjero. Ahora, Soraya, oye esta pregunta que le voy a hacer a tus cartas. Oye esta pregunta. Ustedes no están hablando ahí de una mujer. Y hay una mujer relevantemente. Sí, pero vamos para allá ahora. Espérate, pero esta pregunta que te voy a hacer, Soraya, también se ha dicho y es un mito que acompaña a la emblemática figura del mayo, se ha hablado de que realmente el éxito del mayo se debe a que era un topo. Yo he dicho que la explicación a ese mito no es otro más que tratar de introducir el elemento de la desconfianza para que quienes hacen negocio con el mayo desconfíen. Y dicho yo, pero bueno, dicen que el mayo es un topo y que ha colaborado durante mucho tiempo con las autoridades norteamericanas en la entrega de otros, incluso el confuso hecho en donde perdió la vida el macho prieto, que se dice que fue el propio mayo que se confabuló con las autoridades mexicanas para desaparecer a su mano derecha el macho prieto. Dicen eso, yo no sé. Ahora, yo te pregunto a ti o a tus cartas ¿ha traicionado el mayo a algún colega capo en el pasado en sus 60 años de ejercicio? En esas cartas, mira a ver, no sé en cuál. Una manipulación. No, no, no sé. Ahí hay una manipulación. No, no, mi pregunta no es manipulativa. ¿Es manipulativa? ¿Por qué? No, de ellos. Ahí hay una situación de manipulación. Pero te pregunto, ¿traicionó el mayo a algún capo colega en sus 60 años de... Dale. Muchos pensamientos, intranquilidad. ¿Pudo haber traicionado a una de estas personas el mayo? ¿Para él? La venganza, la rivalidad, sí. El mayo traicionó por venganza, pero si traicionó por venganza no es traición. Claro, es una traición como quiera porque nunca lo van a pensar que lo va a traicionar por algo que él hizo. Mira, en el caso para poner un símil de Pablo Escobar... Pero fíjate que fue persona que lo manipulaba. En el caso de Pablo Escobar, cuando él estaba en la cárcel, fue a visitarlo uno de los principales cabezas de su organización. El señor Escobar, continuo. Entonces, estando dentro de la cárcel, terminan asesinándolo creyendo en que él había traicionado, que había desviado un dinerito para no pagar la parte que le correspondía a la cúpula de la estructura. Eso podría ser algo, una acción de venganza, pero al final de cuentas es una traición porque alguien cercano al señor Escobar fue el que inventó esa trama con la intención de quedarse con esos recursos. Entonces, ahí tú tienes una mezcla entre traición y venganza dentro del mismo hecho. O sea, que no estamos fuera de lo razonable. Alguien traiciona y alguien toma venganza dentro de las mismas circunstancias. Como ejemplo, te traigo a Otelo. Ok. Ahora, háblame de la mujer. ¿A qué mujer se refiere en tus cartas vinculadas al mayo? Un hombre que tuvo, tenía legalmente como cinco esposas y seis amantes. ¿Legales cinco? Sí, sí, él lo dijo en la entrevista que le hizo el difunto Julio Schroeder. Él le dijo que él tenía y que él vivía muy feliz con sus cinco esposas y sus seis amantes. un asunto así, pero fue así que le dijo cuatro, cinco, tres, pero sí, mis cinco esposas y mis seis amantes. Yo vivo muy feliz aquí en mi rancho, pero de ellas, ya todas ellas, había una que era la oficial de todas. O sea, se me escapa el nombre ahora. La mamá de sus hijos. Sí, exacto, pero él tenía una señora y que era conocida en todo México. Todo México sabía que esa era la esposa legal del mayo. Fíjate que aquí se mueve ella importantemente manejada con hijos de él. Dos, para ser específicos. Dos hijos de esa mujer donde cambia el destino en este momento de ella y de él. Sin embargo, él es la persona que siempre está acorde a lo que ella pensaba o decía. Aquí hay una batalla, una lucha que tiene que ver con ella y con el arrepentimiento de él a lo que está ocurriendo. Sus situaciones de angustia, pero maneja lo que tiene que ver con cosas ocultas que ella lo sabe y que puede manejar alguna asesoría. O sea, es como que yo me voy a asesorar, yo voy a hacer ciertas cosas que tú me vas a decir, pero no es el momento. Bueno, pero esa... Tiene mucha confianza ahí. Si son cinco, veinte mujeres, ahí hay una que está marcando mucho. Eso iba a decir, eso iba a decir. Y es esa mujer que tuvo que ver con él y es una mujer que maneja con él dos hijos. Tienen que averiguar quién es esa. Veo la carta del secreto ahí. El secreto, la posición de la carta me imagino que debe tener algún informe. Claro, depende cómo esté hacia arriba. Ese secreto es algo relevante en este momento para la circunstancia. Ella sabe muchas cosas. Algo determinante. Ella sabe muchas cosas en las cuales ella se va a mover, va a tener que moverse del sitio donde está. Porque pueden ser varias mujeres, pero está marcando una que es la que sabe como que decir todo lo que está allí o lo que queda. Es la que sabe dónde que la pata pone. Ajá. Entonces, esta persona es como que él estuviese preocupado más que todo por ella y ella se va a mover. Eso lo van a saber pronto. El movimiento que ella va a tener. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a preguntarle en ciertas situaciones de asesoría, lo cual lo van a agarrar de manera imprevista. Esto va a traer consecuencias para esta persona que lo va a tener como de... Si ya está desmotivado o descontrolado internamente, esto lo va a tener mucho más descontrolado. Ahora bien, hay artistas mexicanos vinculados directamente al mayo. Simple. Vamos a ver qué dicen las cartas de esto. Hay varios artistas vinculados a esto. Personas también que están afuera. Sí, no son muchos, pero sí hay varias personas que están vinculadas. tiemblan la farándula. Ok, vámonos ahora a lo que tú planteaste hace ratito. Vámonos al resto de América Latina. La relación de Venezuela el susodicho cartel de los soles y el de Sinaloa. Primera pregunta que te hago. ¿Están contentos en Venezuela con la caída del mayo? O sea, se dice que Diosdado Cabello se dice, no sé. Y Nicolás Maduro tenían entendimientos con... Y yo te pregunto a ti, en caso de ser así, ¿están contentos en Venezuela con la caída del M grande? Sí, aquí aparece la ruptura, aparece lo que es la torre, cosas que se terminan relevantemente de una manera indirecta. O sea, está bien aspectado para ellos, que se cayó, se rompió. No van a tener que presentar formas, facturas, no van a tener que dar mayor explicación. Eso está bien para ellos. Está bien para ellos. ¿Tú qué dices? Formas, facturas, eso suena como a compromiso y deuda. pero fíjate que habían situaciones allí como que ya eso no es relevante. O sea, están bien, no tienen mayor descontento, tampoco alegría, es como que dejaron que las cosas pasen de una manera desapercibida, pero para ellos está bien. Para ellos. Vámonos ahora a Colombia. En Colombia, Gustavo Petro, la relación de las Fuerzas paramilitares, las selvas, las montañas de Colombia, porque hay una relación estrecha. Recordemos que Colombia también produce el polvito blanco aquel. La sustancia. Y había negocios fuertes entre Sinaloa y Colombia. Debe estar preocupado Gustavo Petro con la caída de Ismael, el M grande zambada. Desintoxicar, manejar todo con la creatividad que van a hacer por inversiones de dinero que están pendientes. situaciones que no entran en desesperación. Se sienten solos a través de una persona que va a trabajar o va a llegar a acuerdos del extranjero. Yo te voy a decir algo. A lo que yo veo aquí, a lo que me estás preguntando, a ninguno le está preocupando esto. O sea, la energía que se siente de que esta persona haya caído no va a ser relevantemente negativa a los que estaban vinculados con él. Todo el mundo como que va a estar bajo perfil porque hay como la expectativa de que ok, te fuiste tú, vamos a llegar a acuerdo con lo que hay allí que viene de una persona de afuera y es como que voy a retomar lo que hablaste anteriormente de cuando los capos. O sea, yo te suelto a ti pero sigues manejándote bajo perfil como que nada haya pasado. Nadie se puede dar a la apertura de que están todos preocupados porque eso no les conviene a ninguno. a ninguno le va a convenir que se sienta que esa situación de preocupaciones a través de la caída de esta persona les vaya a traer problema y tú sabes que eso les va a traer problema es lo que yo veo aquí. A todos estos países que están vinculados al extranjero con esto en este momento es como que vamos a quedarnos quietos para que no nos vinculen con esta situación allí para saber qué viene y cómo lo vamos a tomar. O sea, aquí toda esta gente como que están quietos asustados pero trabajando las cosas de una manera vamos a decir inteligentemente. Todos estos países suenan a muchos gobiernos. Sí, son muchos. Todos son en América, América Latina, incluye América del Norte, qué tan amplio América del Norte es Estados Unidos. Esto tiene que ver con algunos países, América del Sur, América del Sur, América de Centroamérica, Europa, Europa, América del Sur. Ya salimos del continente. Algunos de Centroamérica, Estados Unidos, México, son muchos, son muchos, pero fíjate que los que más están involucrados son los que son países de Sudamérica, unos que otros de Centroamérica están muy vinculados por supuesto a México, ¿verdad? Estados Unidos está recapacitando antes de terror y gente de Europa. Cuando dices que Estados Unidos está recapacitando ante este error, ¿a qué te refieres? A lo que tiene que ver con que lo toman a él, porque fíjate que aquí hay una situación que vuelvo y repito, es como que yo te agarro a ti, pero tenemos que agarrar a la otra persona que ya están pensando quién puede ser el heredero o las personas que te estoy diciendo anteriormente que es como que yo te quito a ti, pero detrás de ti yo te deje a alguien, esto es lo que ellos tienen preocupación. Ok, porque te diría que la situación de Estados Unidos que marcó un giro con la llegada del famoso Señor de los Cielos, porque antes del Señor de los Cielos llevar sustancia ilícita a Norteamérica era hasta cierto punto predecible, pero cuando llega el Señor de los Cielos ya no solo se trata de que la voy a transportar vía aérea, no, se trata de que crea el precedente de que sí o sí existen otras formas de trasladar la sustancia a Estados Unidos, o sea, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, ese elemento, lo que hizo fue básicamente su gran proeza fue abrirle la mente a los que estaban, a los que eran coetáneos a él, o sea, dice, wait a minute, wait a minute, ¿por qué tenemos que arriesgarnos a lo clásico? Procurar un inevitable quizás enfrentamiento, pero podemos hacer esto, mira cómo fulano agarró y se inventó meterle en aviones. Y además a nivel industrial, estamos hablando de varios vuelos semanales. O sea, que hay un mito que dice, hay un mito, y esto hay que decir que es un mito porque esto es delicado y peligroso, que vincula a la familia Bush con este hombre, con Amado Carrillo Fuentes, hay un mito, entonces, si es delicado que supuestamente él llegó, los Bush llegaron a facilitarle terrenos de ellos para que él aterrizara ahí su mercancía. ¿Te atrevió a preguntarle a la carta por cuáles políticos internacionales de todos esos países estarán metidos dentro de esa cola? Bueno, pero que ya ella lo ha ido diciendo, ya hablamos. yo menciono los países, pero no se ha mencionado el nombre de nadie. Ya ella dijo que en Venezuela, ya la carta le dijeron a ella que en Venezuela Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están contentos con la caída del mayo. Ya dijo eso. ¿Y qué hay entonces de armadas sin cabeza como el paso de las maras? Aquí no, eso no tiene nada relevantemente esto con esto. No tiene nada que ver con eso. O sea, eso va a estar como totalmente silencioso. Ahí hay silencio. Ahora, fíjate que aquí se ve cuando ustedes están hablando, los Estados Unidos van a buscar la manera de acomodar el lugar que esto dé un giro totalmente diferente. Un cambio general y tiene que ver con el apresamiento de otra persona que están buscando. O sea, esto no va a terminar allí. O sea, esto le va a dar relevancia mente alta a los Estados Unidos para ellos tratar de conciliar lo que tiene que ver con lo que es la parte del narco. O sea, en este momento es el mejor momento para los Estados Unidos tratar en lo posible de conciliar lo que tiene que ver con el narco a nivel de lo que es la parte de los carteles. O sea, esto va a ser un repunte fuerte para ellos dar el giro que necesitaban a través de limpiar, de desintoxicar parte de lo que ellos ya estaban manejando allí de manera oscura. O sea, a Estados Unidos para esto les va a servir de mucho porque de ahí ellos van a tomar esa limpieza que necesitan hacer. Ok, esto, mira, ahí ya como que me pones en un terreno incómodo y de incertidumbre porque no me llega rápidamente a la cabeza qué otra figura puede ser de interés para ellos que esté concomitante al mayo porque se supone que por lo menos en el mundo de las sustancias ilícitas es la figura más grande. Tú sueles capturar a los del entorno en aras de conseguir la cabeza pero en este caso ya tienes la cabeza. Ahora bien, aplicando un poco de sentido común ni siquiera de lógica, sentido común, esa otra figura tiene que ser por inercia un político. O sea, esa figura que tú dices que Estados Unidos está buscando tiene que ser un político, no puede ser un capo porque ya al más grande lo tienen. Tú me estás comprendiendo Delio, ¿no? Yo te entiendo. Si hay una figura grande que están buscando óyeme, me la voy a jugar, tiene que ser un político. ¿Qué dicen tus cartas? Esto tiene que ver con algún político con otra persona del medio de lo que tiene que ver con los carteles. Algo de manera imprevista que se va a manejar. Sí, pero no es un capo, no es un capo. Esto tiene que ver con un capo, tiene que ver con un político. Se mueve con situaciones muy grandemente con asuntos de muchísimo dinero, personas relevantemente conocidas. eso es. Delio, si no es un político, es un empresario. Eso es, espérate, porque acuérdate que estamos hablando de dos ámbitos, estamos hablando del criollo y del internacional. Eso es en el ámbito de los criollos. Esto tiene que ver con los criollos. No, no es criollo, Delio. No es criollo, pero espérate, espérate. Delio no es. Espérate. Con lo internacional. Con lo internacional. Ok, porque ahí era donde yo quería caer. No es un capo. Si la DEA hace una limpieza, hará la limpieza a los criollos, que son a los que ellos pueden identificar, lo que le va a permitir a esa facción de lo internacional tomar el control. Ya los, ya los, mis dos candidatos favoritos ya se redujeron a uno. Ya es el internacional. Que sea un político, que sea otro capo, que sea un famoso. Un capo no es. Yo no tengo el nombre, ¿verdad? Ahora mismo, escúchame. Pero es de fuera. El próximo rey viene de fuera. Ahora mismo, ni de lejos, ni de lejos existe una figura en el mundo de las sustancias ilícitas que le haga sombra al mayo. O sea, por lo tanto, no hay tal interés. Si ella dice que hay una figura, tiene que ser o un político o un empresario. Y ya en México, se me escapa el nombre ahora, pero ya en México hay una figura de un empresario reconocido que ya de refilón ¡Pah! se le pegó el tiro del mayo. O sea, alguien salió a defenderse y cuando sale a defenderse, no, el gobernador, no recuerdo de qué estado ahora, o el alcalde, cuando sale a defenderse, no, porque yo me fui en el avión de fulano, o sea, en el avión de un empresario. Pero entonces, cuando menciona al empresario, siguen como, ah, no, pero espérate, pero fulano. Y ahí termina sin querer embarrando al empresario. Para que tú veas. Entonces, ahí todos se están moviendo con mucha energía por debajo. Esto no se va a saber todavía. Estados Unidos está poniendo la mejor intención de buscar lo que están buscando y lo van a conseguir. Luego de allí se va a manifestar una persona en el poder relevantemente de herencias que no son familia. Ok, herencias pueden ser muchas cosas. va a marcar muy bien pautado esa mujer que está marcando allí en donde no creo que hable, pero este va a tener mucho de qué hablar o va a tener mucho que decir en un momento dado. La relación del Chapo y el Mayo, ¿qué te dicen las cartas? ¿Entienden ellos que son actores de un proceso o de un guión del que no podían salvarse o hay dolo? Aquí está lo descubrimiento. Sabían que esto en cualquier momento se iba a descubrir. Bueno, cuando dices descubrir te referirás. Todo lo que está oculto sale a la luz de ellos estaban en una situación de que en cualquier momento estaban preparados para que esto se descubriera. Recuerda y todo y contexto a ver si las cartas te ayudan no sé recuerda que se divulgó que el Mayo llamó a su hijo en prisión y le autorizó a que delatara al Chapo porque ya la situación del Chapo era insostenible pero es evidente queda claro que el Mayo nunca imaginó nunca calculó nunca vio venir que traicionar al Chapo tendría como conclusión a su vez arrestarlo o su arresto como tal. el principal activo en el mito del Mayo Zambada son sus casi 60 años sin haber pisado nunca una prisión. Aquí hay que recapacitar ante los errores se manifiesta recapacitar ante los errores esto es una situación relevantemente que estaban ahí a la espera de que en cualquier momento iba a ocurrir viene nuevamente un renacimiento con respecto a esta persona no afuera pero es como que eso no le agarró de sorpresa esto no le agarró de sorpresa ni al otro tampoco ni al otro tampoco interesante eso Delio los que se dedican a los negocios ilegales sobre todo cuando son exitosos suelen preparar algo a lo que se le llama la salida el día que todo esto se embrome yo tengo este avión que me va a llevar hasta este lugar donde tomaré esta lancha y me iré a este país donde ya compré una identidad y ya tengo riqueza acumulada con ese titular a nombre de esa identidad si ellos ya se lo veían venir entonces por qué razón no acudieron a sus salidas que fue lo que salió mal hay un tercer delator en todo esto porque ahora entre ellos dos cada uno debió tener su salida si salió mal para ambos hay una tercera persona que lo tiró al medio a los dos y arruinó no creo interesante teóricamente pero no creo adelante aquí está la traición está lo que es su patrimonio las indecisiones la fortuna que se está moviendo situaciones que vienen con progreso después de esto la angustia de todas estas personas que están involucradas las mudanzas los cambios los traslados ellos se van a cambiar la mujer influyente la mujer influyente de la que hemos hablado tiene algo que ver esta mujer tiene que ver con esto sí porque ahora está sola ya ella sabe cómo va a mover las piezas del ajedrez a mí ya me suena a que ella tiene algo que ver con que terminaran en el agua esos dos sería de reír para mí cuando todo pierde sentido la explicación la teoría más irracional suele ser la correcta sería de reír para mí que una mujer termine siendo quien dirija el famoso cartel de punto 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 Sinaloa tuviste la película esa de la serie esa de la mujer ¿cómo se llamaba? la reina del sur ah bueno también podemos tener muchas reinas por ahí no te extrañes que lo que venga es eso pero va a haber algo que tiene que ver con una mujer relevantemente que ya está pautada para unos cambios de esa magnitud ¿tú crees que tus cartas puedan decirte cuál será o cómo será el final del mayo? ¿muere tranquilo en una celda? ¿esta persona queda dentro? sí aquí está su muerte tenemos aquí sí pero ahí lo que ves es una parca con una guadaña pero sí pero dentro de ese espacio gírala gírala para que la gente lo vea aquí si se puede ver no sé pero bueno si veo una parca aquí esa es lo que es la parte de su manifestación de salud a través del descontento y el desagrado pudiera manejar una situación que puede fallecer dentro de ese espacio yo lo que está planteando es una agudización de su cuadro diabético a una persona de 76 años con una diabetes hay que decir que no necesariamente una persona con tanto dinero tenía por qué cuidarse tenía con qué pagarse el peor de los estilos de vida así que no me sorprende el dinero no cura una salud por mucho dinero y que mucho dinero facilita ciertos hábitos tóxicos que suelen ser costosos así que él tenía con qué pagarse el peor de los estilos de vida así que a mí no me sorprende que tenga múltiples afecciones de salud esto es lo que se ve allí las afecciones de salud por las situaciones de la limitación la ansiedad y el estrés es lo que va a acabar con él dentro de ese espacio bueno eso lo del estrés eso lo vamos a manejar fácilmente cualquier persona que esté en prisión por más sociópata que sea tiene que manejar un nivel mínimo de estrés claro pero fíjate que todo eso va a ser acumulado para él o sea todo lo que está dentro del cambio de hábito de vida que llevaba y que de la noche a la mañana cambian parte de ese panorama eso le va a traer como consecuencias a él parte de su decline emocional a nivel de lo que es la muerte otra pregunta futuro tendrá la historia de la venta de sustancias ilícitas otro mayo tendrá y para eso tendremos que esperar 60 años sí eso eso lo leerán nuestro nieto oye no todavía no te diría el próximo mayo no ha nacido entonces el próximo mayo no será ya está progresos situaciones que se manifiestan con grandes cambios para ello te estoy diciendo que es una mujer qué relación podría tener esa mujer con la actual presidenta de México cuidado nada pero esta mujer está sola una reina me trae a la mente una presidenta que te digo es una persona que está totalmente estuvo vinculada con él entonces se manifiesta ahora sola es como que ella quisiera tratar en lo posible de conllevar parte de lo que tiene que ver con ese trabajo que él hizo es que esa pregunta que tú haces es muy peligrosa viejo bueno una pregunta pero no tiene que ver con ninguna parte política no hay pregunta peligrosa la peligrosa son las respuestas no tiene que ver con ninguna parte política o sea allí no se está metiendo nada de alguien puro de ese mundillo ajá vamos a ver otra preguntita oye está sola se volvió a caer la cartel no pero yo no creo que oigan no subestimes la energía de una mujer nunca lo subestimes porque nosotras podemos ser nosotras digo nosotras mujeres que podemos tener una situación totalmente adversa a que no podamos tener un poder pero tú sabes que una mujer cuando se empodera puede más que los poderes de un hombre así que no subestimes que pueda venir algo allí que tiene que ver con los cambios de las mujeres a partir de este año en adelante en los organismos de inteligencia de Estados Unidos llegó llegó el mayo a cooptar en su momento agentes ya sea en la DEA en el FBI en la CIA etcétera que le dicen las cartas de eso Shunay lo hizo pero Shunay era gringo pensamientos indecisiones lo manifestó y lo logró no todas las personas estaban por fuera tus cartas dicen que el mayo no logró entonces penetrar en los organismos de inteligencia de Estados Unidos no pero los mexicanos los mexicanos si a eso no tenemos que preguntarle las cartas pero fíjate que él lo manejó de una manera totalmente diferente todos los que estaban eran por fuera o sea no tenían que ver con asuntos dentro de de la parte política o de la parte gubernamental no pero espérate porque por lo menos en México una de las razones por las que Estados Unidos hizo aquello y la manera en que lo sacaron del país tiene que ver precisamente con el hecho de que ellos no confiaban en las autoridades mexicanas porque se entendía que cualquier operación que hicieran en conjunto de alguna forma u otra el mayo terminaría al tanto pero es lo que te digo allí él no se maneja con esto aquí hubo una desesperación del otro lado como tú lo estás diciendo en México pero nada que ver con los Estados Unidos o sea yo lo agarro me lo llevo para allá porque no lo puedo dejar del otro lado porque no están vinculados con esto en verdad que me ha dejado a mí anonadado esta parte porque yo juraba que por lo menos debía haber complicidad con la autoridad de al menos la que tuve en México sí en México sí no hablo de Estados Unidos no el flujo de mercancía es tan grande que a mí me parecía imposible que ocurriera sin la complicidad de autoridades locales en Estados Unidos exacto en Estados Unidos por eso creí que al menos en la zona fronteriza había una complicidad pero ahora me doy cuenta que esta estructura está tan bien preparada son tan expertos en cavar túneles y demás que en verdad metieron todos estos años tanta sustancia sin que las autoridades pudieran notar por dónde era que entraban y para cuando descubrían una ruta ya tenían otras que las reemplazaban por eso es que le decían el topo y fíjate que se manejaron totalmente siempre bajo perfil los Estados Unidos no tuvo que ver con esto burlaron al país que tiene servicios de inteligencia cuando ella dice cuando ella dice que Estados Unidos no tuvo que ver con esto es bueno aclarar que ya está hablando de que Estados Unidos como tal no tuvo que ver con complicidad de la sustancia que se llevaba eso es lo que ella está diciendo es que sobornando solamente a un sheriff tú no consigues ese flujo de mercancía haría falta alguien más allá o un talento extraordinario para infiltrarse que ni siquiera el mismísimo Speedy González tanto Chapo como el Mayo tenían hay que decirlo en su ámbito aunque del mal pero su ámbito tenían talentos extraordinarios jamás me imaginé que fueran tan extraordinarios son prácticamente superpoderes los ex-men de la sustancia acuérdate que anteriormente en la época de antes cuando estaba el alcohol en su auge habían también personas relevantemente importantes pero habían políticos de por medio habían senado claro pero fíjate que en este caso no se ve eso allí eso es lo que me sorprende estamos hablando de que afortunadamente no eran personas dedicadas al terror porque de otro modo pues es una desgracia masiva lo que iban a tener solamente eran dedicados a sustancias de consumo recreativo ajá pero estamos hablando de un hueco entre comillas de un hueco enorme que le hicieron dentro de sus fronteras sin la sin la anuencia de lo político interno realmente ellos infiltraron el país más poderoso si no del mundo al menos de la región realmente lo lograron así mismo es y estamos hablando de que el próximo rey de ese imperio podría ser una mujer porque quedó claro que no ha nacido un mayo pero no hemos hablado pero no se manifiesta por ahora se está manejando una situación con una mujer pero sin embargo estamos hablando de una mujer y una mujer no tiene que ser un mayo una maya quizá pero no tiene que coincidir con un mayo porque también recuerda que nos enfocamos mucho en que iba a heredar un rey no que sería una reina sin embargo las cartas apuntan a que lo próximo que habrá es una reina con apoyo internacional ok Estados Unidos no sabemos quién va a ganar las elecciones Trump o Kamala Harris pero el tratamiento que le dé Estados Unidos a México con este tema cambiaría en función de la administración que llegue al poder si Kamala o Donald Trump etc esto va aquí están los asuntos legales las situaciones que se van a ir descubriendo al momento de entrar cualquiera de estas dos personas al poder fíjate que se van a tratar de manejar con cambios armónicamente con dificultades esto va a ser relevante con alguno de estos dos presidentes ellos van a defender lo que tiene que ver con su patria o sea van a darle a esto con fuerza cuando se trata de combatir a organizaciones poderosas de la delincuencia en sentido general hay que utilizar una fuerza similar o superior a la que su organización tiene estamos hablando de que si se va a hacer un frente definitivo para acabar con al menos con una cúpula estamos al borde de una guerra en este caso no sería una guerra entre dos naciones pero si una guerra en función estamos hablando de armamento de soldados de mucha sangre pero fíjate que ellos van a aprovechar esta conyuntura de tomar a esta persona ¿verdad? y de esperar que vienen con los designios de allá y una vez que se manifieste esto ellos van a tratar en lo posible de eliminar o por lo menos de bajar todo lo que tiene que ver con esa parte delincuentiva acuérdate que Donald Trump lo dijo bien claro que ellos se van a mover en base a lo que son la migración y a todo este tipo de cosas esta gente le van a dar con todo a todo lo que tiene que ver con estas cosas negativas que han venido suscitándose en los Estados Unidos entonces me parece que la carta sugieren indirectamente que podría ser Trump el próximo presidente si lo que ocurrirá será hasta ahora las energías que se mueven es el manifiesto de la ganada de Donald Trump ahora todo puede cambiar ¿verdad? entre más o menos octubre que es donde cambia perdón los astros y todas esas energías para poder dar el finiquito de las elecciones que son en noviembre pero fíjate que ahí se manejó una mujer que iba a salir a la palestra de manera inesperada cosa que salió que es Kamala ¿verdad? nadie se esperaba sino que pudiera ser Obama la esposa Michelle Obama ¿verdad? todo el mundo pensaba que era Michelle se manejaba una mujer que iba a darle mucho de qué hablar a Trump y fíjate que le ha dado mucho de qué hablar a Trump entonces todavía se maneja la ganada de Donald Trump no hasta el final porque todo se está manejando de una manera totalmente distinta con esta batalla esta lucha que tienen esta gente porque la mujer le ha dado mucho de qué hablar a él le ha dado mucha agua de beber entonces hasta octubre todo lo que tiene que ver con las personas que podemos ver podemos finalizar o finiquitar en octubre quién es el que gana las elecciones bueno señores gracias a Soraya Santana clarividente analizar con ella el tema del mayo zambada lo que está pasando en México en América Latina y en Estados Unidos con este tema a Adelio Medina de Titico RD y a ustedes por estar hasta la parte final de esta conversación acá en Impolíticamente Correcto suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo pendiente a estas entregas en donde procuramos que nuestra audiencia salga con mayor claridad sobre los temas que se abordan no aquí sino digamos en en toda la palestra internacional así que hasta el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado enci d componencias